Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono Samsung Grand Prime para hacerlo es muy fácil, vamos a presionar el botón de home sin soltar enseguida presionamos el botón de subir volumen sin soltar y por último presionamos el botón de encendido sin soltar ambos tres botones cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen y botón de home aquí ya podemos soltar los botones, va a aparecer este robot aquí procesando y es cuestión de esperar va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato, cuando termine aparece nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido listo gente, de esta forma se formatea el teléfono Samsung Grand Prime bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima gracias